El 9 de abril, Gaitán y Petro, por Luis Guillermo Vélez. Sin pena ni gloria pasó el 9 de abril, 76 años más del asesinato de Gaitán por un ebrio desilusionado. Petro quiso hacer coincidir con esa fecha las grandes movilizaciones populares en apoyo de sus agonizantes reformas. Fracaso total. En Medellín salieron 25 personas y en Bogotá no más de 200. Se quedaron miles de refrigerios por repartir y se quedó montada una tarima gigantesca que envidiaría a Karol G. Petro siempre ha querido vincular su figura a la de Gaitán y en realidad son muchas las semejanzas. Primero, ambos se presentan como héroes de la causa popular cuando no son más que curtidos oligarcas de la clase política. En el año de su asesinato, Gaitán era el presidente del Partido Liberal y tenía la mitad del gabinete del gobierno de Ospina Pérez. Al llegar a la presidencia, Petro había pasado la mitad de su vida en cargos públicos, incluidas las mieles de la ociosa representación diplomática. 2. Ambas probaron su incapacidad para la administración pública como alcalde de Bogotá. Después de sus cargos quedó en claro que lo suyo, lo de ambos eran los discursos demagógicos, el bla bla bla. De Gaitán, en calificativo que le cabe perfectamente a Petro, dijo Fernando González que era la encarnación de las ganas de hablar. 3. Ambos se dedicaron a depender criminales pero con una diferencia, no menor. En favor de Jorge Eliezer, quien lo hizo como profesional del derecho penal, mientras que Gustavo Francisco lo hace co-religionario político. ¡Qué vaina!